¿Cómo están amigos del canal? ¿Todo bien? Bueno, vengo a compartirles acerca de Elixir Gaming, esta plataforma de videojuegos donde podés ganar NFT, pero podés ganar Bitcoin, ¿verdad? Conocida, bastante conocida por el juego Light Knight, que es un Battle Royale, al estilo Fortnite, es como Fortnite, pero donde vos podés ganar Bitcoin y obtener NFTs, podés comprar, tiene NFTs que podés comprar, que podés adquirir, ganar, es un juego Play Toh Air, ¿no? Juega para ganar. Y hablando de Juega para ganar, este, claro, yo no me compré Light Knight, está alrededor de 20 dólares, lo podés comprar con tarjeta de crédito, no solo con criptomonedas. Como decía, hablando de Juega para ganar, me compré un juego que es como el Candy Crush, en el cual también podés ganar Bitcoin, o sea, fracciones de Bitcoin, los llamados Satoshis, por jugarlo, por pasar niveles, por jugarlo. Lo tengo acá, se llama SugarSats, y antes le voy a mostrar aquí en mi cuenta, no, era Red Wars, ahí, mi cuenta Red Wars, acá te va diciendo, voy 42 Satoshis, he jugado un poquito, creo que voy en el nivel 3 o 4. ¿Cuánto sale este juego? Bueno, SugarSats me salió 2 dólares, 2 dólares con 95, como pueden ver aquí. Ahora, tenemos el Battle Royale Night Knight, a ver dónde está, que sale 20 dólares. Por lo que he visto, no hay juegos gratuitos aquí que sean Play Toh Air, disculpen la pronunciación de mi inglés, pero bueno. Acá hay un juego Sat Shooters, hay un shooter por casi 4 dólares. O sea, si bien no hay juegos gratuitos, hay juegos bastante accesibles. Y, por ejemplo, este SugarSats está bastante prolijo, porque, o sea, es igual, en el caso, igual al... creo que es lo mismo que el Candy Crush. Está lindo, está entretenido, está muy bueno. Acá está Light Night, es muy conocido por ser el Battle Royale, Play Toh Air, el Battle Royale en blockchain, no sé, de blockchain. Este, sale 20 dólares, como ven acá. Como les decía, pueden pagarlo con tarjetas de crédito, con tarjeta también, ¿no? Con tarjeta, sea de débito o crédito, pueden pagar. Bueno, acá tienen un adelanto, video. Y bueno, acá hay algo de gameplay, bueno, de cinemática, gameplay, no sé. Por el momento yo no lo voy a adquirir, porque temas de presupuesto. Pero, como les contaba, compré el SugarSats, que se los voy a mostrar un poquito para que vean lo que les digo. Acá, donde está, en librería, están los juegos que uno compra. Acá le doy Play y ya van a ver. Bien, ah, voy en el nivel 5. Bueno. Muy sencillo todo, ¿vieron que es? Es Candy Crush esto, o sea. Pero, lo lindo es que estás jugando a un juego, un lindo juego, y está, y podés, estás ganando fracciones de Bitcoin. Vamos a sacar estas bombas de circulación. Acá tenemos un caramelo especial. Esta se fue. No, esto no, un momentito. A ver, como les hacemos ahora, así. ¿Qué hay que conseguir? Seis estrellitas amarillas y once de estos verdes. Bien. Bueno. Vamos a hacer uno especial, de esos que explotan bastante. Acá una bomba. A ver, como puedo... Usar esta bomba con el especial. Está medio difícil, ¿no? No, no, está difícil. A ver. Como le hacemos aquí. Capaz que ya lo estás viendo como hacerlo, pero... ¿Está haciendo algún buster? No, 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 no. Bueno, entonces vamos a reventar las estrellitas y ya nos faltaría eso. Listo, pase el nivel. Era más sencillo de lo que lo estaba relatando. Bueno, así es el juego, ¿verdad? Tiene su mapa de niveles. Así como Gandy Crash. Recompensas. Bien de bien. Yo ahora lo voy a cerrar. Este, ya va para el nivel 6. Y bueno, cuanto más juegues Sugar Sats, entonces más vas a ganar fracciones de Bitcoin. Después vas a reclamarlo, ¿no? Vas a Mi Cuenta, Red Wars. Y vas acá donde dice Claim y vas a reclamar los satoshis, las fracciones de Bitcoin. Podés loggearte tanto, o sea, en la página, como descargarte el launcher de Elixir Gaming. Acá, por ejemplo, estoy en la página utilizando Google Chrome y acá te da la opción de descargar el launcher. Acá está la propaganda, o sea, no sé cómo decirlo, la publicidad o la información acerca de Light Night. Creo que es el juego más conocido de esta plataforma. Como digo, 20 dólares sale, como les decía. Y hay otros juegos, yo compré su Garzat, pero hay otros juegos disponibles. Y bueno, planeo ir adquiriendo estos juegos y ir mostrándoselos en el canal. Bueno, no quiero hacer más largo este video. Me gustaría, sí, que en los comentarios me dijeran qué les parece. La verdad, a mí me parece muy linda, por lo menos, hasta el diseño de lo que es Elixir Gaming. Y nada, ir probando estos juegos. Me gustaría que me dijeran en los comentarios qué les parece. Lo último que les digo, si tiene enlace de referido. Si tiene enlace de referido, si van a mi cuenta, van a Referrals acá. En teoría, a mí me tendría que aparecer el enlace de referido. Por alguna razón, que conozco todavía, no me he dado cuenta. No me han dado un enlace de referido. Pero no importa, o sea, yo quería compartir esto en el canal. Bueno, nada, hasta aquí el video. Que pasen el lindo. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau.